Rápido se desplaza para no perder la opción de demostrar que puede tapar su dragón, convertirlo en pajaritas de papel tras hablar, buscar piedras que lanzar, todo el que no la siente volar el tiempo y la posibilidad de ver el sol Fíjate sin despeinar, se aceptará cualquier apuesta que quiera hacer vuelve a cambiar su versión, si hace falta disfrazar su león ver, vuelve a sellar sus labios y hacerles ver ahora nada entiende el total tiempo y la posibilidad de ver el sol Fíjate sin despeinar Fíjate sin despeinar, se aceptará todo el que no la siente volar el tiempo y la posibilidad de ver el sol Rápido se desplaza para no perder la opción de demostrar que puede tapar su dragón y convertirlo en pajaritas de papel mientras ahora buscan piedras que lanzar, todo el que no la siente volar el tiempo y la posibilidad de ver el sol Fíjate sin despeinar, se aceptará todo el que no la siente volar el tiempo y la posibilidad de ver el sol Fíjate sin despeinar, se aceptará todo el tiempo y la posibilidad de ver el sol